Desde que te fuiste Ya es inevitable volverte a creer otra vez Por promesas que no cumpliste Y falsas ilusiones que me hiciste Y me hiciste creer Pero sin ti me siento bien No creo en la venganza, creo en el calma Porque te creí, la víctima hiciste el papel De tus sueños me desperté sin alarma Todo fue con calma, pero ya me siento bien Sin falsas promesas, pelea, ni llora otra vez Me cegaste, no pude ver Y aunque tratara, no pudo ser Baby, sin ti me siento mejor Te pusiste más dura, es verdad, pero tú interior Yo sé que tienes dudas, juntos brillamos el sol Bajo la calentura, pero me dejaste oscura Aunque me siento bien Te llevo la marea, vete con ti pelea Que a mí me sobran, que a mí me sobran también El calma no balancea, tú no tienes ni idea Ahora vuelve a ser víctima Anhelando una relación íntima Déjate de ser prioridad Quédate sola, que ya tú no me das lástima Tú me odiste, déjame solo Te voy a superar Te voy a superar Pero sin ti me siento bien No creo en la venganza, creo en el calma Porque te creí, la víctima hiciste el papel De tu sueño me despuerte sin alarma Todo fue con calma, pero ya me siento bien Sin falsas promesas, pelea Ni llorarlo otra vez Me cegaste, no pude ver Y aunque tratara, no pudo ser Yeah Yo me siento bien, yo me siento cabrón Yo siento muchas cosas, ey Dicen que tú eras mi tosa Y conmigo, fuiste una mentirosa Yo no sé quién dijo qué Ya con otra y me piqué Mami, me enseñaste mal Por eso el amor goté Tú eres trago y me raldeé Pero que no me hablen de San Valentín Que pa' ver fotos tú, usted Mejor me acuesto a dormir Si me va bien, por pa' no me trates de confundir Tú quieres que yo vuelva Y yo que me acabo de ir Dicen que calladas son más peligrosas Tú cállate de esto y yo dándote rosa Tú fuiste malvada Conmigo otra cosa Yeah Yo quédate con el perro El collar y con la amiga tuya A ti no te vuelvo a creer Te borré de mi celular Bloqueé la cuenta tuya Porque ya no te quiero ni ver Ahora te maquillas tanto Que te pasé por la wind y te reconocí Te sigues disfrazando Pero tu juego ya yo me lo aprendí Las calladitas son más peligrosas Borrando los textos, fucking mentirosas Empezaste buena y luego fuiste otra cosa Tú fuiste otra cosa Tú me lo dices Tú me lo dices Tú me lo dices Déjame soltar Te voy a superar Te voy a superar Te voy a superar Te voy a superar El favorito de la nena Alejo baby, dime J. Willis, yeah O sea, yeah Dime J. Willis, yeah Dime J. Willis, yeah Dime J. Willis, yeah DJ Davis, el legendario Dime J. Willis, yeah